Lo que les quería avisar es que vean esto, al fondo, muy al fondo, se encuentra un avión Un avión que ha sido derribado por algo muy grande El día de hoy estamos en serios problemas, muchos de los animales marinos de GTA V Han sido devorados, aparte de megalodon zombie, ballenas, tiburones y absolutamente todo Han montado toda una base militar para descubrir realmente que es lo que está sucediendo En este momento me voy a infiltrar, vamos a tomar una embarcación En este momento... ¿Qué pasó aquí? Es lo que les digo, gente, todas las avionetas, las aeronaves, absolutamente todo lo que sobrevuele El mar de GTA V termina muy mal Hemos llegado al avión militar, el cual ha sido derribado En este momento me voy a infiltrar en él, bueno, mejor dicho, me voy a subir He tenido contacto con el supervisor de la zona, con los militares que venían en el avión Tripulando absolutamente todo y bueno, hemos visto que esto es un completo desastre Autos, tanques y absolutamente todo ha quedado en el mar Pero aún no averiguamos qué es lo que ha ocurrido, ¿saben? Tenemos que hablar con el jefe, tenemos que averiguar qué está sucediendo Veníamos tranquilamente sobrevolando el mar hasta que de pronto algo muy gigante nos derribó Por favor, necesitamos ayuda, necesitamos que resuelvas esto No, sí, ¿por qué siempre yo, señor? Yo tengo miedo No es cierto, gente, vamos a resolver esto Obviamente no me voy a lanzar... ¡Ey! Se han revelado unas coordenadas, tenemos que ir para allá Probablemente algo está ocurriendo también en el mar ¿Dónde está mi bote? ¿Y mi bote? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Eso fue un tiburón volando? ¡Ese era un tiburón! Creo que puedo llegar a mi bote con un salto ¡Vamos! El salto de fe le llamo ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Franklin! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién fue eso? ¿Dónde está? ¡Oh, ay, no! Tranquilos, hay un tiburón ahí He logrado volcar mi embarcación Vean esto, está toda manchada Los vidrios quebrados Eso realmente no me lo esperaba Pero algo está sucediendo Hemos llegado, gente He logrado conseguir una pequeña embarcación Justamente esta moto acuática De la que me he salvado Desde allá venimos, allá está el avión Y hemos llegado aquí a un punto Algo donde está ocurriendo algo realmente grueso Algo realmente grande Y es una bañita Les dije que algo estaba terminando Con los animales marinos Y es por eso mismo que nos mandaron a llamar Para descubrir realmente ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡Yo lo conocía! Tenemos que seguir averiguando ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Señor sabe algo? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No, está bien! Ya nomás preguntaba No dije ¡Ah, bueno! Tal vez me dice algo, ¿no? Hay más animales marinos en el mar Tenemos que averiguar ¿Qué más está sucediendo? Muchacho Algo muy grande está terminando Con los animales marinos Averigua ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué yo? A ver, ¿me podré subir a A la ballena? Vamos a ver No, no se puede subir a la ballena Es imposible Te resbalas Bueno, sigamos nuestro trabajo Sigamos averiguando Realmente ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Alguien está viendo eso? ¿Alguien está viendo eso? ¡Eso es! ¡Un tiburón! Y viene justamente hacia mí Vamos, Franklin ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! Me quieren derribar, gente Me quieren derribar Tenemos que apresurarnos Tenemos que movernos Y ahí viene ¡Ah, no! Franklin, ¿qué estás haciendo? Listo, lo he logrado Ay, no Eso estuvo cerca Algo está impidiendo Que entremos, gente Algo está impidiendo Que lleguemos a averiguar Absolutamente todo Pero no nos vamos a rendir ¡Vamos nuevamente! Ok, nos subimos a esto Vamos, Franklin Por favor, por favor Apresúrate Hemos logrado subirnos A la embarcación Creo que esto va a ser bueno ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me está siguiendo un tiburón Tenemos que movernos Lo más rápido ¡Oh, posible! No, auxilio Tenemos que llegar A este pequeño muelle ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Acabo de destruir mi bote Acabo de destruir mi bote Vamos, Franklin Tú puedes, por favor Por favor ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estaba tan cerca ¡Me está comiendo! ¡Oh, no! He logrado subirme Subimos esta escalera Lo más rápido posible No hay nadie, ¿verdad? Ya no hay nadie Creo que lo hemos librado No puede ser Esto va a ser más difícil De lo que yo pensaba Descubrir realmente Qué es lo que está pasando A los animales marinos A las ballenas Y absolutamente todo Y de hecho ahorita Quiero enseñarles algo Y eso es donde me dirigía En este momento Al parecer El tiburón se ha marchado Simplemente quería comerme ¡Uh! Me he salvado De la que me he salvado, gente Pero estamos en serios problemas Miren lo que ha ocurrido Acá Así es Más animales marinos Han sido sacados del mar Y creo que estamos en serios problemas Tendré que lanzarme Tendré que lanzarme En 3, 2, 1 ¡Vamos al fondo del mar! Y vamos a averiguar De primera mano Qué es lo que está sucediendo aquí Espero no toparme ningún tiburón ¡Corran! 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 ¡Ay, no puede! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se va a comer a alguien Se va a comer a alguien ¡Ey! ¿Por qué no más a mí? Se está marchando Se está marchando, gente No sé qué hacer No sé qué está sucediendo Señora, ¿sabe qué está sucediendo? Los mismos rumores de siempre Algo muy grande está acabando Con los monstruos marinos Sí, gente Es lo mismo Sigue siendo lo mismo Lo que nos hacía falta Una pequeña lluvia de meteoritos Este monstruo marino gigante Se está presentando en GTA V Está intentando Terminar no solamente Con la vida marina Sino también Con la de GTA V Pero obviamente No en mi vida Se está cargando a las palomas ¡Oh, me morí! ¡Oh, milagro! ¡Oh, ya se murió! No duró tanto ¡Oh, su mecha! Que, gente Tenemos que salvar el mundo Tenemos que salvar el mundo Aunque En mi defensa ¿Por qué siempre yo? Lo que no entiendo Bueno, bueno Vamos Deja tu like Y ahora sí Vamos a salvar al mundo Dejete a cinco Bueno, así es que se puede, ¿no? Porque ya no hay autos Están derribando A todo el mundo ¡Ya me lo llego! ¡Ya me lo llego! El titísimo Franklin Aventándose unos buenos Eh... Trucos en la BMX, ¿no? Acabo llegando, gente Ya viene el que va a salvar el mundo Ok, hemos llegado al punto Hemos llegado A donde se encuentra Absolutamente Todo el mundo Ok, estamos aquí ¿Dónde está? Ay... Ok, esto es gigante Esto es una locura Esto creo que ya lo tenía, ¿no? El Megalodon Zombie Algo muy grande Pero muy grande Ha terminado con él Con el pequeño Megalodon Zombie Porque algo mucho más grande Es lo que terminó con esto Y sí, la gente sabe La gente sabe Qué está sucediendo Todos están viendo hacia el mar Todos están aquí como ¿Qué está pasando? Gente, creo que estamos En el lugar correcto Creo que vamos a averiguar Realmente Qué ha ocurrido Con todos los animales marinos Y sobre todo Con el Megalodon Zombie Que vean Eso es gigante Es gigante Pero aún así Algo mucho más gigante Vamos a averiguar Qué está sucediendo Realmente aquí Toda la gente apunta Hacia donde termina el mar Así que en este momento Vamos a averiguarlo Vamos a realmente saber Qué está sucediendo Y salvar al mundo Eso espero yo Eso espero yo Los meteoritos No dejan de caer Esto es una locura Veo aviones bombarderos Por la parte de arriba Esto me gusta Hemos llegado Dejado la embarcación atrás Y se han de estar preguntando Por qué Vean nada más Esto nos estamos preparando Para algo sumamente grande Al parecer esto Ha sido dañado Si sabes qué es Coméntalo ahora mismo No es un barco normal No es algo sencillo Es algo mucho más grande Y ha sido completamente dañado Por lo que el día de hoy Estamos buscando Tenemos barcos Que mueven absolutamente todo Y tenemos pequeños bunkers En la base militar Estamos muy preparados gente Tenemos al FIB Tenemos absolutamente todo Para encontrar A esto Que está creando Tantos problemas Búnkers gigantes Algunos destruidos Al parecer Ha pasado por aquí Ha intentado derribarnos Ha intentado terminar Con nosotros Si en efecto Probablemente es algo Muy poderoso Intendremos averiguar En este momento A qué realmente Nos estamos enfrentando Repito Aquí explorador Franklin Nos estamos acercando A la zona Estamos teniendo Algunos pequeños impactos Repito Repito Nos encontramos en problemas Han derribado El submarino Hemos sido atacados Por algo mucho más grande Justamente enfrente de mí Vean esto Lo tenemos enfrente Pero hay algo Que lo está cubriendo Hay algo que está cuidando A esto Que es gigante Oh no Cuidado Franklin Cuidado Ha muerto Vean esto He logrado salvarme Pero la criatura Ha muerto Lo hemos logrado Pero no Aún no está tan cerca Aún no cantemos victoria Vean esto Estoy justamente En frente de él Está completamente vivo Y esto es una locura Esto es gigante Vean el tamaño De esto Creo que puedo Entrar a su boca ¿No? Vamos a ver si no me come Soy del tamaño De su diente No lo puedo creer Gente Hemos descubierto Qué es lo que ha estado Terminando Con el megalodón Zombie Un ovni Que hay allá abajo Y todos los animales Marinos Vean esto También Tiene aeronaves En el fondo del mar Tiene más megalodón De zombie Y esto es enorme Vean el tamaño De sus brazos La ciudad es un mega desastre Ahí se encuentra Lo que ha terminado Con el megalodón Zombie Lo hemos descubierto Necesito encontrar Un avión o algo Tengo la aeronave Estamos en posición Ahora mismo Estamos en posición Repito Podríamos morir Por un meteorito Vamos a intentar Que no suceda así En este momento Estamos preparados Vamos a hacer esto Vamos a comenzar A soltar absolutamente Todo para derribar A este monstruo gigante Vamos hacia allá Vamos hacia el fondo Y reventamos todo Y creo que no le hemos dado Creo que no le hemos dado Esto tiene que salir bien Gente Esto tiene que salir bien Nos ponemos en posición Ahora mismo 3 2 1 Empezamos a soltar Absolutamente Todo Perfecto Creo que lo hemos logrado Gente Creo que hemos terminado Con él Esto es bueno ¿Verdad? Aterrizamos ahora mismo Hemos terminado Con todo esto Y así es como averiguamos Que es lo que le ocurrió Al megalodón zombie Así que deja tu me gusta Suscríbete al canal Sigue me entero en mis redes sociales Y no te pierdes el video Del día de mañana Sigue me entero en mis redes sociales